Bueno, estamos con el doctor Federico Fenez, abogado del anestesiólogo que fue suspendido en el Hospital San Martín, se lo acusa de no asistir a una cirugía. Queremos conocer, digamos, cuál es la situación o el punto de vista del abogado que lo está representando legalmente. Bueno, buen día para toda la audiencia y para vos, Ricardo. Bueno, es importante primero establecer que estamos ante un decreto que dispuso dos cosas. Primero, un sumario administrativo al doctor Muro Bernabola por una supuesta falta cometida en el desempeño de sus tareas como médico anestesiólogo del Hospital San Martín. Esto es un supuesto, es una mera probabilidad. El sumario va a ser el ámbito idóneo en donde se va a dilucidar toda esta cuestión. Y está dentro de las potestades o de las facultades que tiene el gobierno, el superior gobierno de Entre Ríos, en su faceta como empleador. Bien, eso por un lado. Pero, si bien eso está dentro de lo legalmente previsto y es correcto, y reitero, lo defenderemos en esa instancia, no puedo dejar pasar por alto que hoy el doctor Muro ilegalmente y antirreglamentariamente está suspendido en su desempeño como médico tanto en el hospital San Martín como en el hospital de la ciudad de Crespo por el artículo 2 del decreto que dispone el sumario, en donde se lo suspende en sus tareas, en su desempeño activo y en su remuneración. Ese artículo del decreto hoy está judicializado por nuestra parte porque nosotros sostenemos y ya hay presidentes que así lo avalan, llevados adelante por este estudio en donde se cuestiona esa medida porque no fue hecha con apego a la ley. En esto yo quiero ser claro, la 97.55 que es la ley marco de los empleados públicos y a la cual remiten la mayoría de las leyes especiales de distintos oficios, ya sea de los enfermeros o de los médicos, no prevén a la suspensión con quita de sueldo como una medida preventiva, sino que se prevé la suspensión con quita de sueldo pero como ya sanción cuando el sumario terminó y la falta quedó acreditada, pero nunca antes. ¿Qué dice la justicia respecto de estas medidas? La justicia ya tiene dicho esto que yo les estoy comentando, que todas las disposiciones de este tenor como medida preventiva son ilegales, no tienen respaldo o sustento normativo alguno y está basada sólo en la discrecionalidad ilegal del poder. Entonces uno tiene que recurrir a la justicia para poner coto o para poner freno a estos abayazamientos de los derechos de los trabajadores. Hay un antecedente que cita el decreto de inicio de un sumario, habla de una situación similar en 2018. ¿Qué ocurrió con ese hecho que afectó al médico? Nosotros ocurrimos a defenderlo en oportuna instancia en el sumario. El sumario jamás tuvo resolución en tiempo procesalmente útil y razonable y así nosotros lo peticionamos con una petición formal de caducidad y prescripción y nunca tuvimos respuesta del poder. Entonces hoy no lo pueden traer como un antecedente porque no se terminó y no se culminó con el procedimiento para establecer que efectivamente el doctor o cualquier agente que se encuentre en una situación similar haya cometido dicha falta y por ende le correspondería tal sanción. O al menos en nuestra parte nunca se han notificado. Porque también hay que desvelar una práctica bastante común que se hace desde la parte empleadora que es decirle a los agentes bueno, firmá, firmá, acá no le demuestran qué y no le quieren dar copia. Y después nos enteramos con que se notificaron pero ellos no tienen un real conocimiento de lo que han firmado. Una práctica bastante rara. ¿Confiado en que la justicia va a dar marcha atrás al menos con esta medida de adelantamiento de condena que es la suspensión sin goce de haber? Nosotros los abogados nunca podemos prometer resultados pero sí prometemos desde este estudio siempre encarar una férrea defensa de los derechos de los trabajadores para reafirmar su dignidad y que no se vean avasallados en sus derechos. La última palabra la tiene la gente de justicia pero desde nuestro lado hacemos todo lo que tenemos que hacer.